buenos días chicos aquí estamos en otro vídeo y venimos a burlington porque me dijeron que aquí hay muchas cosas de bebé así que vamos a ver si es cierto que cada vez fui a marshall's que está por allí y pues no encontré casi nada entonces vamos a ver qué encontramos aquí yo sé que no es cosas de bebé pero mira cuántas cosas tiene de Steve Madden, Michael Kors muchas cositas aquí tienen súper eso sí tienen mucha ropa bien bonita mira qué chuladas son estos y está todo acomodado bien bonito no puede ser qué ternura pero cuando vaya a la iglesia ay qué lindo y lo chévere que aquí hay muchas como cosas mira dice hola mundo y lo chévere que trae ya mal este bolsa entonces cuánto cuesta esto 10.99 así que mira si van a un baby shower sería bonito venir a burlington y consiguieron unos de eso porque ya trae todo ay mira cosita hermosa pero ropa ahorita no vamos a ver qué más podemos hallar wow está la verdad que está todo acomodado pero mira tantas ah mira para poner fórmula para lavar las botellas oh mira también tienen botellas wow tienen doctor brown solo esa marca tienen oh no mira aquí tienen wow quiero esperar hasta que llegue el bebé para ver si cuál cuál este botella la prefiero porque pues cada bebé es diferente entonces he escuchado muchas buenas cosas de Tommy Tippi y también de Dr. Browns pero tengo ya tengo unos de estos estos y unos de estos así que voy a ver voy a experimentar con el nene cuando llegue para ver cuál prefiere él pero mira qué bonito tienen a mira nano bebé wow tienen una para esterilizar cuánto cuesta 50 dólares esto si me hace falta pero creo que he escuchado que lo que hacen algunas personas es que ponen las cosas en una bolsa específicamente para esterilizar entonces yo creo que voy a hacer eso pero agua y también una pompa eléctrica oh nursing pads esto que es esto que es pero si tiene bastante de cosas y aquí hay más chicos ustedes no estaban jugando mira qué cositas hay juguetes de bebé qué no hay aquí mira todo esto o también este chupones esto creo que después lo voy a comprar esto creo que después lo voy a comprar pero mira qué hermoso ay mira para entrenar a cepillo los dientes ay un libro qué bonito 4 dólares y también tienen Frida baby mira estos bueno ya estos unos de estos ya me regalaron pero wow está bien barato aquí wow wow ah qué chévere aquí tienen como para hacer baby proof cuánto cuesta esto 4.99 creo que voy a llevar unos de estos los dientes sí sí oh wow qué bonito mira ay mira cosita preciosa ay no hay uno así para niño yo quisiera uno así es que es que yo siento que cuando tenga niña no voy a hallar nada ya le dije a mi esposo que el próximo que vamos a tener va a ser niña porque mira todas estas cositas ay mira para hacer las los las fotos de las sesiones de fotos ay ay mira qué ternura mira para ir a la playa yeah so cute y tienen zapatillos tienen oh mira este voy a ver qué qué consigo por acá ay ay mira las cosas de los niños bien sencillos y la después aquí tenemos todo de las niñas ay pero mira tienen hasta trapitos para bañarse creo que también voy a llevar unos trapitos tienen bastantes de estos lo bueno que ya tenemos unos de estos y unos de estos ya hasta tienen un asiento de carritos qué será esto ay mira qué chingada de cosas ay para que anden la pancita y esto todo esto cabe aquí en esta cajita pequeña ay mira ay un polumpio mira tienen también una tina cuánto cuesta esta tina 30 dólares cuesta esta tina mira mira qué bonito wow qué bonito chicos aquí sí hay cosas bueno ya tenemos tres pañaleras pero mira qué preciosuras esas pañaleras tenemos mochilas carteras súper súper hermoso ay mira también tenemos cosas para el carro ay qué hermoso no hombre qué chula de cosas ah tenemos más trapitos trapitos ya volví de la tienda y pues les quise enseñar lo que compré en Burlington la verdad que no compré muchas cosas realmente no vi muchas cosas que me interesaban para comprarlos pero sí la verdad que sí quiero volver a Burlington porque tienen muchas cosas buenas así que cuando nazca el bebé y sepa realmente cómo les quedan las cosas si le hace falta una ropita o si le falta hace falta más cositas pues definitivamente ahí voy a ir porque porque sí hay muchas cosas buenas ahí pero quise compartir las cosas que sí agarré no agarré muchas cosas lo primero que agarré es este jaboncillo he escuchado muchas buenas cosas de esto para lavar los a las pachas del del bebé entonces lo compré ahí porque se me hizo barato y de hecho ahora que fui al Tom 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 es una tienda así de de comida vi que valían 7 dólares y yo en Burlington lo compré por 4.79 y tenían bastantes de estos entonces sí he escuchado muchas cosas buenas de estas para lavar las pachas entonces compré esto porque pues tengo unas pachas que tengo que lavar chupones mi pompa que voy a llevar una pompa manual entonces voy a usar eso después vi estos que parecen como de perro pero son para los pañales entonces esto se pone en la así como en la en la pañalera y se jala y así puedes poner digamos que estoy en el carro o cualquier cosa y tenga que cambiar el pañal de bebé lo pongo aquí adentro y dice que ayuda ayuda que no se siente el olor entonces dije oh qué interesante voy a comprar esto luego luego para el hospital es que compré esto para llevar para que cuando vaya ya tengo como un jaboncito bueno una cosa esta y también conseguí esto para la lavarme y después compré estas toallitas son como toallitas para bañarlo a bebé déjame sacarlo pero mira así son las toallitas así son las toallitas entonces pones el jabón aquí y les pones la agua para que no les botes la agua ya entonces son así de pequeños pero están bien bonitos y trae doce porque estuve viendo en target unas toallitas así y valían como dos dólares y estas costaron cuatro dólares entonces dije wow que que barato y después conseguí estos para pues sí para quitarme el maquillaje y todo lo que pero la verdad chicos muchas gracias a los que me comentaron y me sugerieron en ir a a a Burlington la verdad que voy a voy a estar yendo a Burlington seguido hay muchas cosas bien bonitas estaba lo que me gustó bastante es que estaba súper organizado todo y si había muchas cosas como les digo eh solo que obviamente no quiero andar comprando tantas cosas para el bebé entonces me voy a esperar para el que llegue y pues demuestre sus intereses pero sí se me hace bien bonita esa tienda la verdad que no había ido antes así que nada eso es todo para este video chicos espero que les guste no se olviden de suscribirse darle like por favor hay mucha gente que no está suscrita pero ve mi canal así que por favor suscríbanse aquí abajo es gratis y comenten algo que comenten su favorita tienda para ir a comprar me gustaría saber para a lo mejor ir a visitarlo o si tienen unas recomendaciones para ir a comprar a ciertas tiendas para los bebés ahí me dejan saber en los comentarios así que nada sería todo para este video y espero verlos en la próxima chao